Noticia positiva y feliz. Arranquemos con esto por favor, Carlitos, porque me interesa. Empecemos bien felices este día viernes. Por favor, así que adelante, vamos. Así mismo, Galup Internacional es una empresa que se encarga de hacer mediciones en el mundo entero. Están en el ámbito económico, están en el ámbito político y también parece que están muy interesados en las emociones que administramos todos los ciudadanos de este planeta Tierra. Lo cierto es que quiero contarte que, si bien hubo un aumento en la felicidad y en el nivel de estrés, lo cierto es que las personas también están un poco más tristes, más enojadas y más temerosas, según un análisis importante que hizo Galup sobre el bienestar de las personas a nivel global. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en particular? América Latina sonríe como nadie, porque las personas que fueron interrogadas para esta medición sobre emociones positivas señalan que a nivel mundial, 7 de cada 10 personas, atendé bien este dato, 7 de cada 10 personas dijeron que experimentaron placer, se sintieron bien descansados y sonrieron o rieron mucho el día anterior a la encuesta, porque es lo que te preguntan cuando llegan hasta tu lugar de trabajo, hasta tu vivienda, para que respondas a esta encuesta. Mientras que el 87% dijeron que fueron tratados con respeto y ese respeto en el trato les hizo tener un día un poco más feliz. Ahora, en el caso específico de Paraguay, les quiero contar que recuperamos el primer lugar como el país más feliz y más positivo del mundo. Tuvimos dura competencia, hay que decir, estuvo muy cerca Panamá, Guatemala, también México, pero Paraguay se quedó con el primer lugar. El Salvador y Honduras también estuvieron haciendo dura competencia, pero lo cierto es que en Paraguay, a pesar de los problemas, según esta encuesta, la gente toma la decisión de sonreír, que finalmente es lo que importa, ¿no? Porque problemas tenemos todo el tiempo, pero esa capacidad de sonreír, a pesar de la adversidad, es lo que nos pone en este primer lugar, según Galup Internacional. Bueno, una encuesta que ya se venía hablando al respecto, y no solamente rankeamos como uno de los países más corruptos del mundo, sino que también rankeamos en la felicidad. Importante, ¿eh? Yo creo que eso es lo llamativo acá. Imagínate que estamos en el ranking, en uno de los primeros lugares, como uno de los países más corruptos. Nosotros que vivimos acá sabemos la situación en la que nos enfrentamos todos los días. Y a pesar de eso, hay un resultado por una empresa, por una, qué sé yo, una encuesta de obra que dice que somos los más felices del mundo. O sea, es increíble lo que sucede en nuestro país, y ahí te das cuenta que no hay otro como en nuestro país. No, y vos sabés que dice que mucha gente del extranjero también, alemanes, españoles, gente europea, americanos, quieren venir a vivir a Paraguay justamente por el cariño que sienten de parte de otros ciudadanos, de los compatriotas. Todos sabemos que a los paraguayos nos encantan los extranjeros, parece que les recibimos lo mejor que a los propios compatriotas. Y ellos se sienten muy queridos, sentimiento que no se reproduce en otros países. Quienes tuvieron la posibilidad de viajar extrañan muchísimo a este país, justamente por ese trato cercano, cordial, amable y hospitalario que tenemos los paraguayos. Y para que vean que no todo pasa por el dinero también. A veces tiene mucho que ver también la actitud que tengamos ante los promes. Claro, la empatía no se da en todos lados, ¿verdad? Así es que los países que me tocó visitar también siempre recuerdan a Paraguay tocando justamente ese punto que ya mencionaba la compañera. Y espero simplemente también ya que a nivel mundial, por decirlo así, se hace esta encuesta, nosotros estamos posicionados como número uno. Espero también de que entre nosotros pongamos a la práctica esto, ¿verdad? En cuanto a ser un poco más solidarios, ser un poco más tolerantes y siempre mantener por sobre todas las adversidades una sonrisa, la alegría, la buena onda con el prójimo. Porque, cierto, si bien estamos acostumbrados a ser así con gente que viene de afuera, ¿por qué no podemos hacer lo mismo entre nosotros? Porque el peor enemigo de un paraguayo es otro paraguayo definitivamente en estos últimos tiempos. Es así, siempre creo que fue así. Quiero compartir un poquito la ficha técnica. Por ahí si la gente tiene dudas de cómo se hizo este estudio, atiendan muy bien porque Galup hizo un seguimiento prolongado de personas que fueron entrevistadas. Según estoy mirando aquí la ficha técnica, casi 200 mil personas fueron encuestadas en 2018 en más de 140 países. Lo cierto es que se hace un poquito a nivel global para poder medir el de las emociones y quiero insistir con esto aquí porque me parece fundamental. No dice la encuesta que Paraguay es un país ideal. Paraguay dice que a pesar de todas las adversidades que tenemos, de la precariedad con lo que vivimos, de la corrupción con la que tenemos, de la inequidad, de la pobreza, de un pésimo acceso a la salud, a la educación, la gente aún así decide sonreír. Y es lo que valora esta encuesta según podemos encontrar en el detalle. Claro que no, que no se malinterprete porque hay gente que me va a poder decir, no, pero para vos sos feliz, pero hay mucha gente que no es feliz. Claro, se trata sobre lo que dice Carlos, que a pesar obviamente de las falencias que tenemos como país en seguridad, en educación, en salud, en todo. Crisis política, todo. Realmente es una realidad, ¿sí? Y más allá de que el índice de pobreza es altísimo en nuestro país, de todas formas bajo todo eso hay una sonrisa. Pero Kike, esto igual es algo genérico, tampoco significa que todos los paraguayos son felices, ni mucho menos. Todos conocemos a algún que otro amargado que no hace relación con esta encuesta, pero bueno, por la parte de la fauna y flora. Yo te sé que no le entrevistaron, por ejemplo, para esta encuesta. No, pero el amargado acá es Carlos, yo no sé por qué le dio la noticia a él, por ejemplo. No le gusta nada, es bueno. Pero si él le dio la noticia, está feliz, mira qué feliz que está. Claro, por favor. Súper feliz. Es un carita. La gente que realmente me conoce sabe que no sea amargado y eso es lo que a mí me importa. Es cierto. Es cuando una persona. No, pero no me conoce, es mi compañero de trabajo. Una persona solo le conoce. Son amigos índicos. Los que realmente me conocen saben que soy muy feliz y que me encanta la vida. Es igual cuando dicen los que parecen mucha gente. Que iba a tener mucha gente. Por lo general eso pasa, pasa que la gente se acostumbra, perdón, simplemente a emitir opinión sin conocer a alguien. Pero lo sabemos también muchas veces detrás de esa cara triste, a alguien, lo que sea. ¿Qué hay? Muchos también tienen una lucha diaria y no hay que juzgar sin saber. Y a la gente mala también le digo, dejen de envenenar, dejen de ser tóxicos, cabrón su vida, por favor.